y consiguió activar toda la magia, pues una española de sólo 26 años que vive con ellos en Uganda y que va a hablar hoy con nosotros. Muy buenas tardes, María Galán, ¿cómo estás? ¿Qué tal María, cómo estás? Bueno, cuéntanos. Bueno, primero, ¿qué haces tú en Uganda? Bueno, llevo viviendo ya tres años y aquí pues estoy un poco a cargo de los proyectos que tenemos en la organización, Baby su Banda, pero sobre todo pues yo estoy con los peques, yo vivo en uno de los orfanatos que tenemos desde la organización y pues nada, aquí estoy con mis 32 niños del día. Qué guay, ¿y cómo fue esa mañana de Reyes en la que tus 32 niños abrieron sus regalos? ¿Ellos ya conocían a Melchor, Gaspar y Baltasar o era la primera vez que oían hablar de los Reyes Magos? Bueno, como es el tercer año que yo los paso aquí, este es el tercer año que lo hacemos. Pero bueno, pues siempre con la misma ilusión, claro. Nosotros no pudimos hacerlo por la mañana porque se nos retrasó el vuelo y llegamos un poco más tarde y entre que envolvimos todos esos regalos, pues a lo mejor estuvimos cuatro horas solo envolviendo, eran muchas cosas y había que organizar, ¿no? Siguiendo los pasos que nos había dejado cada niño. Sí, ¿no? Y las instrucciones que os dejaron los Reyes Magos para envolverlos, porque los Reyes, claro, tienen mucho lío y no siempre pueden envolver todos los regalos. A veces también los mandan sin envolver y piden ayuda, Isabel. No, claro, como había que traerlos hasta Uganda, nos los trajeron sin envolver. ¡Claro! 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 ¡Ahí! ¡Bien, María! ¡Bien! ¡Bien, María! ¡Has remontado ahí! ¡Muy bien! ¡Eso es un paje y lo demás son tonterías! ¡Muy bien, amiga! ¡Bien! María, convives con tus 32 hijos, como tú los llamas, desde hace cuatro años, en una pequeña aldea de Uganda, en la Kikaya House, que tiene vuestra ONG. ¿Cómo es vuestro día a día y cómo te apañas con 32 chiquillos a tu cargo? ¿Te hacen caso? ¿Son revoltosos? ¿Se portan bien? Bueno, eso ha sido un proceso que ha ido poco a poco. Claro, al final, al principio, yo era un poco un juguete andante que estaba aquí para que yo después se lo pasase en pierno y así. Pero claro, luego, pues la relación ha ido evolucionando hasta la que tenemos a día de hoy, pues que es increíble. Al final, yo digo que son como mis hijos porque pues yo tengo la necesidad todo el rato de que estén bien, de que todas sus necesidades estén absolutamente cubiertas, pero desde que tengan la mejor educación hasta que tengan las uñas cortas. Entonces, bueno, pues sí, nuestro día a día es súper ajetreado. Claro, imagínate, pues con 32. Si no es una cosa, es otra. Si no están discutiendo unos, están discutiendo otros o a uno le duele la cabeza. Entonces, bueno, pues es un no parar. Perdón, va a pasar un avión. Es que estamos cerca del aeropuerto y pasamos justo por aquí. Y nada, pues un no parar, claro. Pero me hace mucho caso, mucho caso. Me lo he ganado. Oye, María, con poco más de 20 años, cuando muchos jóvenes estaban pensando en irse a la peza, a la rabe, ahí a no parar de estar de fiesta. Tú cambias tu vida más acomodada aquí en Madrid, donde estudiabas economía y negocios internacionales, para llevar una casa con un montón de niños en una aldea perdida en Uganda. Oye, ¿cómo te da por ahí? ¿Cómo nace esa idea? Bueno, es que esta organización nace ya hace muchos años. La crean mi madre Monse junto a Maribel. Y claro, pues yo lo he vivido siempre muy de cerca. Al final, pues mi madre viajaba mucho aquí, luego nos contaba. Entonces yo siempre he tenido muchas ganas de ir y ver pues todo lo que estaban consiguiendo, ¿no? Pero en terreno y con mis propios ojos. Y me fui enganchando, me fui enganchando. Ya cuando en la universidad tenía que elegir las prácticas de la uni, yo no me veía en ningún otro sitio que no fuese aquí. Y lo mejor es que apareció el COVID. Entonces, en vez de tres meses, estuve seis y ya fue el punto de inflexión. O sea, ya ahí decidí que no me iba a ninguna otra parte y que no me separaba de los niños ya nada, ni nadie. Oye, ¿vives con todos esos niños de 1 a 16 años? Los has llamado tus hijos. Es verdad que los padres nunca tenemos un hijo favorito. Sí, sí. Sí tenemos. Sí, sí. Sí tenemos. Lo que pasa que no vamos a decir cuál es, pero sí lo tenemos. En tu caso, sin ser ninguno favorito, porque favorito no es, pero ¿cuál sí? ¿Cuál sí? ¿Hay alguno que te guste más un poco? Imaginemos que salen corriendo todos. Porque pasa algo, ¿no? ¿A por cuál vas el primero? Exacto. No, no, no. En esta situación no me pongo. Pero en verdad que Dudu, pues obviamente, tenemos una relación muy especial y todo ha sido un proceso muy largo, bastante duro. Ella tiene síndrome de Down, entonces también requiere de más atención y bueno, pues eso hace que nuestra conexión sea un poquito diferente. Un poquito, un poquito más, pero sí, María, un poquito y ya está. María, hemos visto que tus niños ya conocen tradiciones españolas, como son los Reyes Magos. ¿Saben también algunas palabrillas en español? ¿Tienen curiosidad por aprender español? Sí, un poco. Lo que pasa es que aquí el idioma oficial es el inglés, pero el inglés no se aprende hasta que van al colegio. Entonces aquí en casa siempre se habla Luganda. Entonces con las Santis, que son las que nos ayudan en casa y con todo el mundo aquí, hablan Luganda. Entonces conmigo y con mi pareja, cuando está aquí, que está a la mitad del año, es cuando aprenden inglés y así llevan al cole súper preparados. Entonces ya meter otro idioma todavía se nos ha hecho un poco bola. Pero hola, cómo te llamas, tal, eso sí lo saben. Y la tortilla de patata también. Hombre, y una camiseta del Barça ya han pedido. Sí. ¿Sí o no? Bueno, aquí son muy internacionales, tenemos de todo. Aquí nos da igual. Bueno, pues todas serás del Barça. Oye, María, creo que has dicho que tu chico pasa allí como la mitad del año, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo lo lleva? ¿Qué dijo él? Sí. ¿Cuándo dijiste que te aventurabas y que ibas a estar todo el año allí? Pues es que él ha ido viviendo un poco todo este proceso a mi lado. Entonces, bueno, él también yo creo que lo suponía incluso antes que yo. Y lo bueno es que pues él le gusta tanto como a mí y pues él está encantado, ¿no? Entonces ya dentro de un par de añitos esperamos que él también pueda estar aquí todo el año y ya podamos hacer un poco también nuestra vida juntos aquí. Qué bonito. Bueno, además de Kikaya House, le dedicáis, María, bastante atención a los niños invidentes. ¿Qué supone en África nacer con un problema así, con una discapacidad? ¿A qué se tienen que enfrentar? Si ya es difícil en cualquier otro lugar del mundo. Claro, pues aquí muchísimo más. Además, como no hay detención precoz, hay muchísimos niños que podrían no ser ciegos a día de hoy porque son unas cataratas que te salen de pequeño, que eso es operable perfectamente. De hecho, ahora nosotros hemos operado dos que todavía eran muy pequeñitos y han recuperado la visión. Pero claro, sí, claro, hay algunos que ya llegaron muy mayores a nuestro cole. Entonces, si lo hubiésemos pillado antes podrían haberla recuperado, pero ya es demasiado tarde. Entonces, bueno, pues nosotros en el cole intentamos darles un lugar por donde puedan estar a gusto, ¿no? Donde todos se entienden porque aquí al final sigue siendo un tema súper tabú la discapacidad. Entonces, muchas veces se les esconde. Tenemos historias bastante duras en estos peques. Pero bueno, pues al final ahí hemos conseguido crear un lugar súper seguro para ellos, donde ellos también pues ahí tienen su hogar. Ellos todos duermen en el cole y solo van a casa por vacaciones. Entonces, pues claro, a ellos les ha cambiado la vida totalmente. Oye, ¿cuando se hacen mayores, cuando se hacen, cuando acaban el tiempo que estén allí, ¿seguéis teniendo contacto con ellos o les hacéis seguimiento o seguís influyéndoles de alguna manera? O sea, en casa es que todavía el mayor tiene 16 años, pero aquí como la mayoría de peques no han ido al cole desde el principio, pues ahora los nuestros de 16 años van a primero del ESO. Entonces, hasta que terminen la época escolar queda un montón. Pero vaya, que esto es como un hogar español. O sea, yo quiero que quede siempre súper claro porque esto es su casa. Esto no es como pasa en España, ¿no? Que a los 18 pues te tienes que buscar un poco la vida. Aquí no. Aquí nosotros esperábamos. Pues si quieren ir a la universidad, pues pagarles la universidad. Si quieren estudiar algo de formación profesional, pues también. Y luego ayudarles un poco. Pues imagínate que uno quiere ser cocinero, pues abrir un restaurante aquí en el pueblo y así generar más negocio local, ¿no? Entonces esa es un poco nuestra idea futuro, aunque todavía quedan unos cuantos años. María, y no sé si tú estás siguiendo desde allí la actualidad, tanto de España como de Europa. ¿Qué piensas tú cuando ves las cosas que nos preocupan aquí en general y que ocupan primeras planas de los periódicos? ¿Piensas un poco? Vaya, dramas del primer mundo. Dios mío. A ver, no te lo voy a negar a veces, sí. Pero tampoco es que esté muy puesta. Al final aquí es que todo el día es un no parar. Son muchísimas cosas, muchas cosas de mucho peso emocional. Entonces yo cuando llego a casa después de acostar a los niños a las nueve o nueve y media de la noche, lo último que me apetece es ponerme en la tele y seguir viendo más problemáticas, claro, claro. Pero claro, al final… Sí, sí, sobre todo según qué problemáticas, ¿no? Madre mía. Pues María, no te quitamos más tiempo. Eres un ejemplo, eres luz en la tormenta. Qué maravilla. Gracias por haber hablado un ratito con nosotros y por todo el trabajo que estás haciendo allí. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Chao. Un beso.